Bueno, en el día de hoy firmamos un convenio con Florencia Cariñano, la directora nacional de Migraciones, para la puesta en funcionamiento de la oficina justamente de la dirección de Migraciones en un edificio emblemático de la ciudad de Santa Fe, de nuestra ciudad, el edificio del Correo, muy emblemático, muy simbólico, de un gran valor histórico y arquitectónico, que el gobernador Omar Perotti desde el inicio de la gestión viene articulando distintas acciones con Nación, con AVE, para poner en funcionamiento distintas oficinas y la verdad que poder concretar con Florencia esto, que es la primera oficina que se va a poner en funcionamiento de este edificio, es muy importante además porque es un servicio a la ciudadanía, es esto que siempre decimos, el estado más cerca de la gente. Hoy quienes tienen que hacer un trámite de Migraciones tienen que ir hasta la ciudad de Rosario, nosotros sabemos que todo el centro norte, de lo cual la ciudad de Santa Fe es un centro neurálgico, tiene una demanda muy importante, eso que se suma a todo lo que se está haciendo también en el aeropuerto es un gusto enorme porque además fue una concreción muy rápida después de una charla de Florencia con el gobernador hace unos meses, junto con la Secretaría de Gestión Federal, pudimos articularlo y hoy firmarlo. La verdad que desde chiquita que venía acá a tomar aviones para ir a Buenos Aires, porque es la única manera muchas veces de poder comunicarte con el resto del país, antes era a través de Buenos Aires, hoy Aerolíneas ha generado muchas rutas que conectan a nuestro país y que conectan a Argentina con el mundo y hoy este es un lugar más importante, estamos en un día histórico donde el aeropuerto se va a internacionalizar. ¿Qué significa esto? Que va a poder recibir de ahora en más, obviamente con las gestiones que va a hacer Silvana, a través de las aerolíneas, vuelos internacionales, ya sean de línea o de charter, que puedan venir acá al aeropuerto de Sauceviejo y que los santafesinos no tengan que irse a Seiza o a Fisherton a hacer los vuelos internacionales. Así que creo que para nuestro aeropuerto como santafesinos es un día histórico porque siempre quisimos ver crecer nuestro aeropuerto de Sauceviejo y lo lindo que está además, está muy lindo, estamos muy orgullosos y claramente esto es una decisión política, no hubiera sucedido si el gobernador no hubiera enseguido sido receptivo cuando le planteamos la posibilidad ese día que estuvimos con las chicas en Rosario, con las compañeras en Rosario hablando de la posibilidad de abrir una oficina de migraciones que como bien dijo Celia es algo más que importante porque no solamente es para la población migrante sino para toda la parte productiva que tiene la provincia de Santa Fe que muchas veces necesita traer técnicos, que muchas veces necesita traer capacitadores de afuera, bueno todos esos trámites visados etcétera se hacían en Rosario hoy de Santa Fe al norte van a tener un lugar mucho más cercano donde van a poder realizar incluso, y esto es bueno decirlo por el momento en el que estamos, autorizaciones de viaje para menores hoy va a estar disponible, ya tenemos el equipo vamos a empezar a trabajar acá en el aeropuerto de Sauceviejo que nos han dado una oficina y las autorizaciones de viaje que se pueden hacer en migración se pueden hacer en el momento, a las 2 horas, a los 10 días esto no invalida por supuesto que el que ya tiene autorizaciones para menores con un escribano o que lo quiera hacer con su escribano de confianza se pueda seguir haciendo, esto es un servicio más que se da a la comunidad cuando uno está por tomar un vuelo y te dice ¡ay! me olvidé la autorización de viaje y se te frustra todo el viaje bueno, para eso también es un servicio más que vamos a dar desde migraciones y siempre pensando en la cercanía de lo que hablaba Celia de la cercanía del Estado a la gente y es muy importante que opere allá en lo que es el correo porque va a estar enfrente del puerto al cual también le queremos dar mucho dinamismo y queremos ser parte del crecimiento del puerto de la ciudad de Santa Fe para nosotros y particularmente para lo que es mi secretaría es el mandato del gobernador esto de articular y de concretar en la comunicación y en las gestiones con Nación y la provincia distintos hitos que son importantísimos porque son en beneficio de toda la gente y de facilitarles el día a día y de generarles calidad de vida y es lo que decía Florencia también toda esta cantidad de trámites que se abren la posibilidad de atenerlos más cerca sin lugar a dudas es importantísimo y también agradecer esa receptividad también porque uno desde la provincia gestiona y va y toca puertas y gestiona pero también del otro lado reconocer y poner en valor el ok y la apertura desde la dirección de migraciones que lidera Florencia esta receptividad y decir si trabajemos de manera mancomunada para esto para lograr mejorar la calidad de vida de todos los santofesinos y santofesinas